Hola, muy bien a todos, soy Dipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar de qué es lo que viene por delante. Ya tenemos aquí las notas del último directo que han hecho y pues podréis verlo tanto en mi Discord, que lo tenéis aquí en el canal que está Granblue Fantasy News, y como podéis ver aquí hay un enlace para poder ir a la página en japonés donde se puede ver todo. Voy a ir cambiando de vez en cuando para la página en japonés, para las imágenes, básicamente porque aquí es el resumen de todo ello, pero vamos a hablar de todo ello, un poquito en detalle. Vamos primero de todo con lo que viene inmediatamente ahora, que es la Unitenfight, la Guild Wars. La Guild Wars, como ya sabréis, el enemigo es de tierra, así que tenemos que tener preparados nuestros equipos de viento. ¿Y qué es lo que van a añadir a esta Guild Wars? Bueno, básicamente el boss es distinto y van a implementar un poquito de historia alrededor de él. Vemos que ahí puede cambiar alguna cosilla, sobre todo vamos a ver algún personaje nuevo, y eso puede dar unas pequeñas nociones de qué personajes pueden salir en un futuro, y sobre todo, ya os digo, summons, porque ya hemos visto en las últimas Guild Wars de que el enemigo se ha convertido en una summon más adelante. También vemos que va a haber algunos pequeños cambios, de que a la hora de ver el ranking individual, va a ser ampliado hasta los 2000 primeros, para que no solo aquellos que siempre están ahí arriba del todo, se vean los que se pueden ver, y también pueda haber la opción de que otros lo vean. No tiene una implicación real de que no hay más recompensas, nada. Simplemente es algo más visual, para que todo el mundo pueda ver ese ranking donde se encuentra cada uno. Después mueve dentro de todos los menús entre 2000 puestos, pero bueno, eso el que tenga interés lo hará. Y también vemos aquí que la Unity and Fight, la siguiente va a ser sobre enero. Aún queda por decidir de qué va a tratar la cosa, pero ya están diciendo de que los enemigos van a ser de tipo viento. Esto aumenta más todavía mi idea de que en estas navidades va a haber mucho apoyo a fuego, porque recordemos, fuego está un poquito carente aún. Gracias a Luffy, gracias a estos personajes que han salido, pues quieras que no, ha subido un poquito, pero le faltan en armas, en armas decentes para poder jugar primal, sin que sea todo katanas de Sturm. Entonces, eso tiene que cambiar. Van a incrementar alguna cosilla más, y que no sea solamente depender de Seasonals. Eso le haría bastante falta. Algún grant que sea de verdad importante, tanto él como su arma. Entonces, ya sabemos eso, de que después de esto vendrá lo de fuego. Yo tengo el Astra y la Opus sin mejorar de fuego, así que me queda mucho camino por delante. Pero, más que nada, ahora centrémonos en lo que es de viento, porque eso ya es en enero, vienen las ruletas de navidades para ello, tenemos el nuevo zodiacal que va a venir también, que es el del conejo, yo creo que va a ser de fuego. O sea, hay muchas cosas por delante, y esto es muy pensar en el futuro. Vemos que también hay otras cosas, que es eventos que van a ser incorporados a lo largo de este mes. Ya una vez termine la Guild Wars, tendremos una repetición del evento Platinum Sky 2, que este, básicamente, para que no lo sepáis, es el de Meteor. Voy a pasar un momento a la página, aquí veis el enemigo que va a ser de tierra en esta Guild Wars, y para que no sepáis, lo de Meteor es el evento este, las máquinas voladoras barra coches de carreras. Entonces, básicamente es volver a lo que ya teníamos, conseguir cristales gratuitamente, y nada más. También tenemos que va a ser aumentado en el tema de que en la Minecraft van a poner más cosas. Eso es de agradecer, porque quedó un killish hunger en la última ocasión, que a ver si lo avanzan un poquito más. Y eso a lo mejor tiene algo que ver con el nuevo boss que va a salir, que es de nivel diáspora. Ya sabéis que eso es una maldita locura. Y en esta ocasión va a ser Siegfriedo. No sé por qué Siegfriedo ahora va a ser un boss, pero ahí lo tenemos. Y eso va a ser implementado el 17 de noviembre. A la vez que se ha implementado eso, pues tendremos las armas que va a traer, y todo ello vendrá también acompañado de que ahora se podrá jugar en Trial Battle Mugen. Así que será una oportunidad para poder entrenar para enfrentarse a Mugen, y conseguir esas katanas de agua tan preciadas, porque es lo único importante de esa reina, la verdad. Ya vamos ahora con algo que puede ser menos importante o menos interesante para mucha gente, que es Arcarum. Arcarum, al fin y al cabo, es interesante porque tiene los evokers, es una fuente muy buena de contención de armas SSR para dárselas de comer al yunque, pero aquí vamos a tener una especie de... un evento de Arcarum. En el evento Arcarum este lo que será intentar promocionar un poquito el sandbox. El sandbox es una zona de farmeo bastante buena, pero muy repetitiva y muy cansina, y con esto pues van a ampliar, aparte de lo que se consiga, también tendremos anillos, tendremos armas, materiales, etc. Y tendremos una especie de mini historias con María Teresa, que es la evoker de agua, esta en la draft. Todo ello vendrá acompañado también de una pose EX, que seguramente la tendremos con ella y a lo mejor algún evoker más. Entonces, será una forma de potenciar un poquito Arcarum, que está ahí medio olvidado, dieron el sandbox, están los evokers que están pendientes de obtener su uncap, para llegar al nivel 100 y demás, y que sean importantes de verdad, porque totalmente, si no estás en equipos muy concretos, no le sacas partido a los únicos que se juegan en la frontlane, y en la backlane, muy pocos de ellos se llegan a jugar al 100%. Ahora, en el evento este de la Guild Wars de viento, que nos enfrentamos a enemigos de tierra, pues yo me he sacado ya al anciano este que está durmiendo. A ver si le saco partido en LX, aunque ahora estoy un poquito bajo de armas, pero es un personaje bastante útil, de cara a hacer el OTK con cero botones, para que veáis que no son tan importantes los evokers. Con esto intentarán, por emocionarlo, intentarán que la gente se acostumbre al Arcarum, sobre todo al sandbox, seguramente ya con mirada a futuro, para que el libro se vaya rellenando de la gente, vayan obteniendo ítems para poder sacar las armas de los evokers, y así, pues ya dejar un poquito sentadas las cosas, para que cuando venga el evento de hacerles un cap, que la gente no se encuentre con que tiene cero evokers. Para eso, por ejemplo, las ebolites, que es una piedra necesaria para darles un cap, las conseguimos con los Guild Wars. Así que habrá que esforzarse para conseguir varias de ellas, y así tenlas preparadas para cuando venga este tipo de eventos, a ver si es que viene acompañado con algún cap para los evokers. Todo ello, pues, vemos que además los Sefiria Gitbook van a ser también, en el evento para principiantes, les van a dar cositas extras, y va a ser más fácil de darles un desbloqueo a esas páginas, que al fin y al cabo era bastante molesto en algunas ocasiones, conseguir los bufos de los libros. Ya viendo otra cosa, tenemos aquí de que el día 25 de noviembre le van a dar el FLB, o sea, va a poder llegar a nivel 100, a Sara de Tierra. Sara de Tierra, para quien no la sepáis, yo os voy a poner aquí un momentito, aquí la tengo, yo es un personaje que utilicé durante mucho tiempo al principio del juego, veis de que no tiene muchos puntitos aquí, porque la he usado exclusivamente en la Guild Wars. ¿Por qué es importante ella? A ver, es un defensor, pero lo único bueno es el tema este, de que cuando recibe daño tiene triple counter, y tiene muchísima vida, así que yo lo utilizaba algunas veces por el tema de que ella se comiera todo el daño, y los demás no se murieran. Yo es que en Tierra tardé mucho tiempo en tener algo útil, por así decirlo, así que le di algo de utilidad a esta señorita Sara. Y a ver con el Uncap, ¿qué quieren hacer con ella? Porque tenemos bastantes cosas buenas en Tierra ahora mismo, tenemos a Satir, que es muy buena como alguien tanque, y al mismo tiempo que proporciona cosas. Actualmente, en el tema de que la gente se coma daño un personaje en concreto en Tierra, no estamos faltos, entonces no sé qué van a hacer alrededor de esta señorita, porque tenemos a Narmaya, que es una bestia, y si recibe daño ella, mejor todavía, porque va creciendo sus stacks. Tenemos también al abuelo este del Taparrabos, que también, él si recibe daño, pues puede hacer counter. Y así con varios. Tenemos también a Satir, que os dije, tenemos también a las Zodiacales, o sea, hay bastantes personajes que no les importa ser el target del daño, entonces no sé en qué dirección la quieren llevar a ella. Pero es algo que tendremos por ahí, que es esta señorita que vamos a tener, que va a tener su Uncap, y ya podemos ver aquí, un poquito abajo, de qué va a tratar el tema del Uncap, su ilustración y demás. Recordemos que es un personaje que tiene, es como Gaara, pero en este mundo. Así que, a ver por dónde salen. Yo tengo interés por saber qué historia le van a dar a ella, cuando llegue el Uncap. Y ya hablando de personajes, en esta ocasión vamos a ver, pequeños cambios que van a hacer en ciertas armas. Estas armas, pues van a ser, la lanza, las tengo aquí, la lanza de Grimmir, y la espada de Lecia. Estas van a recibir un pequeño bufo, aquí lo podéis ver en el tweet, que lo compartí yo aquí en el canal este de Discord, donde le van a aumentar el nivel de estamina que va a recibir el arma de Grimmir, y también va a tener estadísticas aumentadas de cara a los Ogis, la katana esta, la espada de Lecia. Todo ello, pues, no es que nos importe demasiado, porque estos son cambios que van a ser el 4 de noviembre, entonces, si las tenéis y sois Primal, pues sí que les podréis sacar utilidad de cara a la Guild Wars, ya que os cogerán fechas. 6 de noviembre empieza la Guild Wars, y estos cambios vienen el 4 de noviembre, dos días antes. Si estáis en Primal, pues seguramente le sacaréis partido, porque alguna de estas se utiliza. Si tenéis varias katanas de Narmaya, a lo mejor podéis privaros de esto, no se llega a hacer falta, pero una de cada normalmente se suele llevar en las Grids que llevan los Primal, así que ahí sí que podemos ver un pequeño buffo en ese sentido, para que tengan más daño todavía. Recordemos que viendo no le falta el daño, sobre todo porque existe Narmaya, y si vas Primal, normalmente tienes Narmaya, porque aparte de tenerla a ella, quieres también tener su arma. Entonces, no sé hasta qué nivel, pero es un buffo, y un buffo antes de una Guild Wars, implica mucho más daño, y la gente lo apreciará. Y vemos que también hay unos cambios también con el tema de las balas, pero yo como no estoy puesto en el tema de las balas, nunca me han importado demasiado, pues ya podéis ver que no tengo un interés genuino sobre ello. También el tema del skip de las historias, va a ser ampliado, para que la mitad de historia también tenga otra función. Y el tema de las Nightmare, de cara a los eventos en noviembre y demás, vamos a poder ver de que las Nightmare se podrán acumular. Recordar que eso, cuando estamos farmeando de hacer muchas raids en un evento de estos de cajas, o lo que sea, si estamos nosotros empezando la raid, hay veces que salta el tema de que venga la raid esta especial, que no cuesta nada, y son ítems gratis. Pues ahora, en lugar de tener que hacerlas con límite de tiempo, se podrán acumular, como en los dragones del evento de las bestias, que tú llegabas a llenar el orbe, y hacías el bicho gordo, y después seguías farmeando, y se te acumulaban los dragones que no tienen elemento. Después los podías hacer todos seguidos, o dejar que se te mueran ahí los recursos, porque ya entras en las raids de otros. Pero en este caso, como es el Nightmare, pues podremos dedicar el último día, por ejemplo, a hacer todo skip, y conseguir todos los objetos al final, sin tener que estar cortando nuestro progreso habitual. Porque siempre terminas eso, y tenías que volver a empezar desde el marco del evento, pinchar en la raid, y todo lo demás. Esto para, sobre todo aquellos que les queman los dedos del tiempo que tienen, los japoneses sobre todo, que van todo al milisegundo, pues lo agradecerán mucho. Y yo creo que también lo obligáramos a agradecer nosotros, porque es menos tener que moverse en el menú, y sabemos que Granblue Fantasy siempre ha puesto un ojo muy importante sobre el tema ese de que, cuanto menos tiempo esté la gente en el menú, más puede estar jugando. Así que, esto es una cosa que sigue la misma línea que llevan haciendo en los últimos años. Así que, me parece una mejora bastante buena. Y me gustaría saber, vosotros, ¿qué opináis? ¿Creéis que esto va a salvar? A Sara, Sara que exclusivamente es para una cosa, o solo la veo exclusivamente en una cosa. Y el resto, ¿te dice interés alguno en Arcaru? ¿Pensáis de que esto va a ser la antesala de una cosa importante? Y, sobre todo, ¿cuáles son vuestras ideas de qué pueden hacer de cara a mejorar fuego para lo que viene en enero? Que en enero tenemos esta, Guild Wars. Y nada, me gustaría saber vuestras opiniones, también a ver qué sale con este Siegfriedo, seguramente también tenga la misma línea de esto, de potenciar fuego de alguna manera. Y nada, os dejo por aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra, que espero que sea de Alilla, y de Yuel, y Societe, por separado, porque hay que hablar por ellas por separado, porque son distintas. Adiós.